La primera de ellas de la constituyente Carolina Vilches a OTD. ¿Cómo materializar en el marco de la redacción del reglamento los espacios protegidos para la comunidad LGTBQ+. Muchas gracias. Si estimo es que es necesario establecer un deber de conducta respecto a las convencionales, que vaya en la dirección de sancionar los discursos de odio. Y cuando hablamos de discursos de odio, no solamente nos referimos a situaciones que involucran a una persona específica, con nombre y apellido, sino que, y eso es una trampa que por ejemplo hemos identificado en la ley antidiscriminación, que tiene que referirse sobre una persona específica para que uno pueda iniciar ese tipo de procedimientos. Hay manifestaciones que en general contienen un discurso de odio, que son discriminación, que son transodio, que son lesbofobia, y eso también debe ser sancionado. Creemos que no debe aceptarse el nuevo Chile, creemos que eso de alguna forma va a marcar un precedente respecto a la legislación que una vez que tengamos la nueva constitución también se vaya desarrollando, en adecuación a estas nuevas instituciones. Entonces creemos que eso es algo que debe ir como en primer término respecto a la regulación de lo que ocurre dentro de esta convención. Ahora, cuando empezamos en instancia participación, por ejemplo, imaginamos las asambleas populares constituyentes que van a tener arraigo territorial. Y sabemos que eso también puede ser espacios que lamentablemente puedan reproducirse situaciones de discriminación en la ciudadanía. Entonces creemos que también deberían entregarse ciertas orientaciones generales a esas asambleas populares constituyentes que vayan a la dirección de indicar que todes queremos promover la participación de todes. Y eso quiere decir que también la ciudadanía debe permearse con el espíritu que está naciendo en esta convención. Insistir también en lo del respeto al nombre social. Cuando hablamos de que existen muchas dificultades, por ejemplo, para personas migrantes que no pueden usar la ley de identidad de género, o, por ejemplo, para niñas que a veces tienen situaciones de violencia intrafamiliar transodiante, que tampoco pueden acceder al cambio de nombre y sexo registral, pese a tener 14 años, que es la edad mínima exigida para eso, esas son situaciones que también van a atentar contra la participación y van a haber personas de las disidencias sexogenéricas que van a preferir restarse de esos espacios para evitar situaciones de discriminación. Vemos que existe deserción escolar, por ejemplo, respecto a estos motivos. Personas que también tienen dificultad de acceder al trabajo porque quieren evitar esa situación de discriminación. Entonces, esa es un poco la noción que hay que empezar a incorporar cuando hablamos respecto al nombre social, a los pronombres, a la identidad de género. Y esto también dice relación con la participación de la niñez y adolescencia, que también tienen identidad de género en las niñas, también tienen orientación sexoafectiva y es importante que se crea un cabildo específico sobre disidencias sexogenéricas para que, de alguna forma, se crea un lugar que tenga alcance más allá de lo territorial. Insistimos también en el desplazamiento, ¿cierto?, desde el arraigo territorial de la representatividad a elementos también vinculados con la identidad. Y ahí va a haber un desafío para, por ejemplo, poder generar conexiones de carácter telemático, ya sea a nivel regional o a nivel nacional, que incorporen a las personas LGBTI y CUAMAS. Y eso supone también pensar en cómo las personas que no tienen acceso a Internet, que tienen dificultades respecto a alfabetización digital, van a también, de alguna forma, necesitar participar de esto para que nadie quede fuera. Eso sería en general. Gracias. Tenemos otra pregunta para Roberto Sagredo. Gracias. Gracias.